¡Suscríbete al canal! ¡Así es la ñusca del folclor peruano! ¡Mayubi! Con una masa palomita he caído A tus brazitos de improviso, alecito Con una masa palomita he caído A tus brazitos de improviso, amorcito Desde entonces me enamoré de tus ojos Con tu primera miranda me hechizaste Desde entonces me enamoré de tus labios Busco la misura de tus besos, me hechizaste Amor de mi alma, cariño mío No importa, muy lejos que estés Te voy a amar el resto de mi vida Recuérdalo Alex Amador Nasti Por Italia Lejos de tus ojos Pero cerca de tu corazón ¡Vamos Mayubi, vamos! Pero Cholito, Dios que ni no te lo juro Nunca, por nunca, por nunca voy a dejar de quererte Por más lejos que te vayas, amor mío Siempre, siempre seré tuya, vida mía Por más lejos que te encuentres, amorcito Siempre, siempre, siempre seré tuya, vida mía Desde lejos he regresado Recordando tu bello amor Si tú me quieres, Alexito Vámonos muy lejos de aquí Desde lejos he regresado Recordando tu bello amor Si tú me quieres, amorcito Vámonos muy lejos de aquí ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Mueve la cordita, chiquita, rodita! ¡Muevelo, muevelo, muevelo, muevelo! ¡Lleva, lleva, 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 lleva! ¡Ven sin vida! ¡Santo Juanpa! ¡Márdena Roja! ¡Robertino Puda! ¡Prudencio Enaro! ¡La familia Enaro Choy! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito pa' delante, pasito pa' atrás! ¡Muévete, muévete! ¡Qué rico, qué rico! ¡Te gusta, te gusta, ja, ja, ja! ¡La baila a todos, ja, 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 ja! ¡Vamos, Mayumi! ¡Con 10 veces las producciones! ¡A la salida de mi pueblo yo me despedí! ¡Al verme que me alejaba yo lloraba! ¡No trates de detenerme, traicionero! ¡Tú eres el culpable para irme! ¡Tú eres el culpable para irme! ¡No trates de detenerme, traicionero! ¡Por tu culpa me estoy yendo de este pueblo! ¡No trates de detenerme, traicionero! Dices que me ama, que te enamoraste de mí Mientras en tu mente hay otra ¿Sabes qué? Los hombres de tu calaña Los enamoran, juegan Los hombres como tú Los entregan, se prestan En aquel empresa, transportes mora, me alejaré Pasando el cerdo de algo, casa Dios te diré No trates de seguirme, mentiroso Por tu culpa me estoy yendo de este pueblo Hueso, botata, carne podrida, cualquier perro se lo come Así es lo mismo, oye tonta, con mi sobra te quedaste Hueso, botata, carne podrida, cualquier perro se lo come Así es lo mismo, oye tonta, con mi sobra te quedaste Ya lo sabes, te lo dice Mayumi Vamos ahora Para bailar, para gozar, para chelear Así, 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 así Eso Ay, ay, ay Para mi tierra linda de Cusco ¿Dónde está Richard Calderón? Radio Taxi En salud, Zasma Y los residentes del Cusco en Tacla Con las manos arriba Se baila así Se goza así Así, así Así, así Mayumi Ay, ay, ay Ay, ay Gracias por ver el video.